Salí de casa La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Vas a la gente y me miras mal Pero no me importa, a mi me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo 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 Salta, 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 salta Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo